Música 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 A ver qué preparar para hoy Aquí estamos viendo la Repartición de la cena preparada para este día Una rica salsa de chacón, preparada con mucho entusiasmo y mucho amor. A mí me gusta la muerteada, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 vida presentes, y una oración elevamos a nuestros seres ausentes, contemplando la ternura de tu mirada divina, con tu poder y dulzura nuestro sendero ilumina. Hoy rogamos indulgencia por los seres que perdimos, dadle a todos la clemencia, fervientemente pedimos, suplicamos al Creador, nos conceda nuestro anhelo, somos tus hijos Señor, sé que estás allá en el cielo, admirando en el sagrario tu linda imagen mi Dios, a la puerta del santuario se eleva triste mi voz, para ti no hay imposibles, lo sabemos Padre nuestro, haz corazones sensibles, esta noche gran maestro, perdonando las ofensas, entre todos los humanos, un perdón que tú compensas, pues todos somos cristianos, olvidemos causar daño de obra y de pensamiento, ojalá que año tras año, no exista resentimiento, hoy primero de noviembre, como ya es la tradición, deseo que mi pueblo siembre, paz, amor y comprensión, virgen santa inmaculada, utiliza tu grandeza, impregnando la alborada, de bondades y pureza, esperando el nuevo día, con esperanza y consuelo, con la calma y la armonía, que nos llega desde el cielo, esta noche es en memoria, de aquellos que no están más, Dios les concedió la gloria, de esta vida tan fugaz, recordando una ilusión, que deja la vida diaria, va con todo el corazón, al cielo a nuestra plegaria, pues sabemos que la muerte, es un alto en esta vida, mi población al quererte, milagrosa no te olvida, la confianza y la amistad, mi pueblo te lo requiere, virgen de la soledad, para ti Dios nunca muere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!